¡Ay! ¡Está menso, ¿no? ¡Qué hombre tan creído! No cabe en el vestido Se les tira de querido Y de lindo el engreído Se les tira de querido Y de lindo el engreído Camina pichaito Y todo derechito Se cree papacito También soy muchachito Se cree papacito También soy muchachito Se cree muy bonito También soy muchachito Se ve todo tan feito También soy muchachito Se cree muy riquito También soy muchachito Es todo un maluquito También soy muchachito ¡Ay! Es todo alineadito y de dedo paradito De cuello estiradito y cerebro chiquitito De cuello estiradito y cerebro chiquitito Lo miran por feíto, chavito y maluquito Él piensa que lo miran por bonito y sabrosito Él piensa que lo miran por bonito y sabrosito Se cree muy bonito, también es el muchachito Se ve todo tan feíto, también es el muchachito Se cree muy riquito, también es el muchachito Es todo un maluquito, también es el muchachito ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito del niño! ¡Está menso! ¡Eh! ¡Eh! Hombre tan creído, no cabe en el vestido Se les tira de querido y de lindo el engreído Se les tira de querido y de lindo el engreído Camina pichadito y todo derechito Se cree papacito, también es el muchachito Se cree papacito, también es el muchachito Se cree muy bonito, también es el muchachito Se ve todo tan feíto, también es el muchachito Se cree muy riquito, también es el muchachito Es todo un maluquito, también es el muchachito Bueno, vamos todos a bailar con las estrellas.